Hola mis amigos aventureros, como ven en el título, nos fue en placer en presentarles este unboxing de lo que nos acaba de llegar de la figura de Jon Snow, Season 8, Season 8 de Game of Thrones, está calientito, nos acaba de llegar, estoy muy muy emocionado porque yo soy un fan de la serie esta figura de Jon Snow salió más o menos en finales del 2019, principio del 2020, pero como todos saben por lo que está pasando en el mundo entonces se nos retrasó un poquito la entrega ya por fin, llegó a nuestra casa si, si, si Game of Thrones, Gen Snow, escala 1-8 colectivo y figuro, ya pueden ver The Wind is Coming House Stark todo en alto relieve la cajita, lo que vemos por aquí también parte de del pelaje del lobo acá lo mismo y acá también trabajo todas las las atenciones, los peligros que puede ocurrir con niñas de acá hice, bueno, para niñas de menos de 15 años el servicio de garantía, traído por Tricero por HBO acá en la parte superior también Game of Thrones vamos a abrirlo esta figura, esta es la segunda figura que ha salido por parte de Tricero la primera salió en el año 2015 que fue Jon Snow también, pero con la con la ropa del caballero nocturno de la guardia nocturna sin embargo esta es de la sesión 8, la ultimita se diferencia más o menos básicamente en el pelaje la armadura y como les decía también, bueno, la primera figura pues traía al lobo ahora está bueno, no trae el lobo porque en la última entrega de la saga no aparecía el lobo porque se despidió como todos saben de Jon Snow así que vamos a abrirlo por aquí está muy muy sonado y la segunda figura que tengo de Game of Thrones vamos a poner la cajita acá está un pequeño manual o instructivo de lo que es por donde debe entrar la el broche, el cinturón, la armadura, la cabeza acá está su traje acá también está la posición de las espadas donde debe de ir las manos bueno la muñeca como poner la espada acá ahí se ve Jon Snow 178 Instruction manual aquí bueno la garantía por parte 3-0 que esto ahorita no nos interesa acá está nuestro amigo Leon Snow que es una figura articulable de más o menos 29 centímetros de tamaño el mismo tamaño que que la primera figura y acá está Jon Snow sacamos su un paquete de plástico bien protegido aquí sus botitas aquí podemos moverlo un poquito acá nos vamos a poner un costadito vamos a ver que sigue que manos trae esta figura acá están las empañuelas las muñecas vienen con dos pares de manos más y lógicamente aparte bueno acá podemos ver la daga la famosa daga y viene su abrigo con su espada wow ahí me necesita la espada acá está su abrigo de pila que trae un cinto un cinturón acá está su abrigo ahora se siente muy muy bien como pueden ver acá un pequeño el efecto de de lo que es la nieve o si estuviera con la nieve vamos por aquí y trae otra espada con su con su funda vamos a ponerla por aquí y una semejante espada con el clásico empuñadura del lobo todo ese material de de plástico de pvc supuestamente esto se saca ahí está bueno y seguimos acá como pueden ver acá por la altura de las muñecas vamos a ponerla aquí que es lo que básicamente vamos a ver si lo si lo logramos vestir uy se salió su cabeza aprovechando que ha sido decapitado accidentalmente puede ver aquí el detalle de de la escultura de la cara pueden ver hasta como puede los ojos parecieran que estuvieran vivos no que brillaran acá está la cicatriz los detalles de la barba el cabello todo todo muy bien esculpido muy bien detallado acá puede ver la barbita ahora vamos a colocarlo acá a nuestro amigo ahí está aquí está Jon Snow el rey del norte como pueden ver los detalles de todo ese material pvc acá los detalles de la costura los desgastes de como pueden ver el cuero que se ve así ya pero no usado acá también detalles de las manos detalles de los abrigos todo un material de que sea tipo cuero cuerina acá los detalles de de las botas el uso del desgaste de las botas y se mueve su piso es articulable detalles de las manos y ahora vamos a proceder a armarlo vamos a ver como se ve con su espada y aquí tenemos a nuestro amigo ya con su abrigo colocado con la espada como pueden ver también ya está puesta y acá está también con la daga que es hecha con cristal de dragón que mató a un caminante nocturno y acá el abrigo el detalle es que en la parte de acá tiene como una especie de de alambre delgado para darle pues no la la forma que tú quieres puedes ponerlo así bueno lo pueden doblar o darle la forma que ustedes crean conveniente para que se pueda ver mejor acá se amarra por atrás acá pueden ver ahí donde se amarra el abrigo acá tiene otra daga ya le coloque también y bueno acá está obviamente la funda de la espada y este es más o menos en sí como se vería Jon Snow con ya todo montado acá pueden ver también los detalles que realmente son muy 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 buenos muy bien detallado muy bien esculpido desde la pintura la esculpida los detalles del traje de la ropa del cuero los desgaste de la ropa de las botas realmente muy muy bonito como les digo este salió finales del 2019 principio de 2020 y recién llegó acá en Japón más o menos al cambio sería como 250 dólares aproximadamente no es un producto muy caro comparado con los demás de los detalles de Game of Thrones pueden ver los detalles de que también un poco como que ya usado viejo no detalles de la tela del abrigo que supuestamente bueno al caminar se se ensucia y se desgasta realmente una figura muy bonita me ha gustado la espera valió la pena así que como pueden ver acá está la la marca de tricero el logo y también lógicamente HBO que es el producto de 2020 así que ahí te lo voy a poner en mi base para que lo puedan ver en toda su plenitud a nuestro amigo John Snow como dije es una figura en PVC con alrededor de más o menos mide unos 29 cm de altura en la descripción no dice los puntos de articulación pero más o menos yo considero que debe tener unos 25 o 30 puntos de articulación están detalles hasta del amar de él de su cabello impresionantes los detalles muy muy detallado realmente estoy muy contento bueno y ahora les dejo para que puedan disfrutar de la figura te llamar voy a tocar co co lo es Gracias por ver el video. Y acá vamos ya casi finalizando el video. Me voy a sacar porque realmente estoy impresionado con el detalle en la cara. Es realmente impresionante. Muy muy detallado, muy esculpido. La pintura, realmente estoy enamorado de la figura. La espera, como les digo, valió la pena. Seis meses de espera. Pero finalmente llegó a nuestra casita. Y estos son más o menos los artículos que vienen. Dos pares de acá de muñequeras. O dos pares de manos y un cinturón. Para poder, me imagino, reemplazarlo. Así que se desgasta, se rompe. Como les decía, viene con la daga. Viene con otra daga. Viene con otra daga que está ahí atrás. Con su espada. Bueno, obviamente el abrigo, la capa. Así es como vienen estas figuras de Jon Snow Season 8. Escala 1-6, traído por Tricero. Así que vamos dejando el video por aquí. Esperamos les haya gustado. No se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Para poder traer más unboxing. En este su canal favorito. Nos vemos, amigos aventureros. ¡Suscríbete al canal!